En vino, por todo el mundo Yo la conocí en un taxi Un camino al club Yo la conocí en un taxi Un camino al club Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro como una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi El taxi Ella estuvo un accidente No me importa si te crees Y no me importe si este vino por ahí Yo, yo, yo me paro el taxi No, yo, yo, yo Yo, yo me paro el taxi Ya, yo, yo me paro el taxi No me importa si es que es sola No, no lo quiero que sea solo para mi Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo Yo me paro el taxi En casa de todo En casa de todo En casa de todo En casa de todo ¡Suscríbete al canal!